Vamos a hablar un poco de GROW, ¿no? Lo que es GROW Independent Ladies. GROW Independent Ladies, básicamente el proyecto lo hice para apoyar y celebrar la independencia de la mujer. Este proyecto, la idea nació celebrar eso tras la música y el arte. Y este año, en febrero, el Día de la Mujer, en febrero o marzo, en febrero más o menos se estaba matizando, pero para marzo hicimos un festival y me apoyó un amigo de Tijuana, Memo, un osito, Memo. Fue más bien como que la razón en que por qué se pudo hacer ese proyecto, ¿no? Por su apoyo y todas las ganas que le echamos juntos. Y se hizo un mini festival como tipo showcase, donde invité a varios músicos de Tijuana con el conjunto de GROW, con un tema de GROW. Y los proyectos consistían con morras que ya sean como las Front Ladies o tenían... el tema importante de la bandera de una morra, ¿no? Invité a Penélope de Tijuana, estuvo Cristina Krem, estuvo Olavia, y también estuvo LERA, mi proyecto. Entonces fue como la idea más que nada de GROW es para celebrar la independencia de la mujer. Y de ahí nació el GROW Independent Ladies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estancia! F irgendwelos Balones O ¡Gracias! 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 Magic just happens. ¡Yeah! It just does. Y es realmente increíble que las mujeres traen lo que hacen con lo que hacen, ¿sabes? Bueno, lo que es cool es que no hay muchas bandas de garras en estos días. Es como genial. ¡Fuck, ya! ¡Oh, Dios mío! Yo amo tu percusión set-up. ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan bueno! ¡Es tan bueno! Pero mañana, infortunadamente, él no va a jugar con nosotros en TJ. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Pero también tenemos que ser muy apoyados de uno, y él necesitó que cuidarse de algo. Y nos preocupamos mucho de él, que es como, no, cuidamos de tus cosas y nos vamos a jugar, ¿sabes? Así que nosotros vamos a jugar mañana, los tres de nosotros. ¡Hey, man! Life of a rockstar. Es como es lo que hacemos. ¡Has hecho! ¡Totamente! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo nací en 1983 yo nací con un talento con una meta 문제가 yo nací con una visión una visión se llama Samantha, fue... se llama Girl y lo quiero ver en blanco y negro, bye! Es que la neta sí porque cuando filmaban cosas en el movimiento Riot, estaban así como en blanco y negro y se veía bien perro. ¿Listo? Simón.